Tu mamá no está muerta. Tu mamá soy yo. Mi papá está planeando qué? Pues la forma en la que va a tomar el control de la empresa Ángeles. Amor. ¿Qué pasa? No te puedo decir. Por favor, no te vayas. ¿Por qué no me puedo ir? Primero hay algo que debes saber, Pietro.